Gracias por seguir con nosotros aquí en Activando la Mañana, la hemos anunciado. Para mí es un honor, un placer, un privilegio, porque es una mujer que yo conozco mucho antes de estar en esto. Y cuando me enteré que iba a ser la candidata a la vicepresidencia, me llenó de alegría, porque es una mujer preparada, con formación de hogar, es una madre, esposa, abuela. Fue mi compañera de escalera por aproximadamente como 8 o 6 meses durante mi embarazo. Pero aquí está la candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, acompañando a Abel Martínez, Zoraima Cuello. Amiga querida, qué bueno, qué bienvenida. Mira, tú sabes que estoy más que feliz de poder estar aquí contigo, y sobre todo por esa introducción, su compañera de escalera. Señores, literal, en mi embarazo, como yo no quería tomar el ascensor, porque tenía miedo de quedarme, pues Zoraima subía conmigo a las escaleras y yo ahogando, mi Zoraima nítida, nítida. Nítida no, apoyándote como mujeres que somos la sororidad. Eso es verdad. Además de admirarte. Es recíproco. No, pero de admirarte definitivamente, no solo por tu trayectoria, sino por todo lo que has logrado. Gracias, Gabriela. Qué bueno, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y déjame decirte que de las cosas maravillosas que ha tenido la democracia han sido los debates. Y la sorpresa, yo creo que los grandes ganadores fueron Abel Martínez y tú, cada uno en su escenario, porque Abel fue una sorpresa. A mí me encantó su participación, porque ya todo el mundo esperaba que iba a ser Luis Abinader y Lionel Fernández. Pero en el caso tuyo, fuiste la sorpresa para aquellos que no conocían de ti. Lo que conocemos de ti, sabemos el material del que estás hecha. Ahora, cuéntame de ese momento, de cuando tú vas a un debate, la preparación que tuviste que hacer, porque tú hablaste con estadísticas, con información e investigación, que es lo que tú siempre has hecho, investigar. Así es. Bueno, lo primero es que muy agradecida de esa posibilidad que nos ha abierto el debate, porque entiendo que la mujer dominicana pudo poner ahí de manifiesto cada una de las candidatas nuestras propuestas. Y en ese sentido, como tú bien has señalado, desde hace muchos años tengo una vasta experiencia en el sector público. Sí, porque hay gente que no sabe eso de ti. Tal vez ahora escudriñaron. Tú trabajaste en los ocho años del gobierno de Danilo Medina, siendo de las voceras del 9-1 y favoreciendo la implementación de esto. Trabajaste también en la transformación digital, en muchísimas áreas que la gente desconoce. Y tú eres una mujer formada, tú eres licenciada en contabilidad, eres educadora, con 20 mil posgrados, señores. O sea, la hoja de vida de Soraima es impresionante. Bueno, mira, tú sabes que cuando hablamos de educación, o de mi experiencia y mis conocimientos, yo digo que tengo, y es verdad, un afecto desordenado con los estudios. Eso es San Ignacio de Loyola que habla de los afectos desordenados, porque yo creo firmemente, fielmente en la educación. La educación es la que me ha permitido a mí, obviamente, además de mi formación familiar en valores, llegar donde estoy. Y por eso siempre invito a la juventud y a la mujer que no se detenga, pese a las diferentes dificultades que tenemos todas las mujeres en el día a día. Y en ese sentido, me he formado, he estudiado mucho, y mi experiencia, no solamente en la coordinación del 911, sino en los proyectos que tenía bien coordinar, me han permitido poder tener evidencias, poder tener datos para argumentar. Y tú sabes que a lo largo de mi historia profesional, en el sector privado, yo también aprendí que hay que hablar con datos y hechos. Claro, claro. Porque todo lo contrario, son juicios que pueden convertirse en aspectos muy subjetivos. Una cosa es lo que yo crea, y otra es la realidad de la estadística que nos muestra cómo va la República Dominicana. Ahí voy. En ese debate, cuando la vicepresidenta decía, ella decía, yo estoy sorprendida, quiero saber de dónde es que hablan, eso no es así. Y tú volvías y le decían, no, 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 pero es un momentico, mire, los datos hablan de esto, de esto, de esto. O sea, tú tenías una información que lo que parecía al momento del debate era que ella no la tenía. O sea, al momento de terminar el debate, lograron hablar, se saludaron, pasó algo, porque se decía que no, que ella se fue. ¿Fue real eso? Bueno, primero comentarte en relación a los datos, que inmediatamente al día siguiente, varios medios de comunicación validaron las informaciones que yo había compartido, es decir, fueron a las fuentes. Claro. Y también ciudadanos interesados en conocer si las estadísticas que yo había dicho que estaban desactualizadas, realmente estaban desactualizadas, también la validaron. Y ahí, todo el que me conoce sabe que yo no iba a poner en juego una trayectoria profesional de 25 años. Claro. Por un momento, digamos, de un debate. Siempre soy muy apegada a la verdad, desde mi historia personal habla por mí misma. Cuando terminamos, porque yo conozco a la actual vicepresidenta desde hace mucho tiempo, también conozco a Ingrid también, a quien aprecio muchísimo. No conversamos en detalle. Lo que sí yo le dije, ahí lo digo por primera vez en un espacio público, que yo tenía más informaciones incluso que las que habíamos compartido en el debate, porque el debate era un espacio muy limitado, con tiempo muy medido. Y cuando hablo de que tengo más información, es porque si quizás no le están diciendo la verdad, si no manejan la data, muchas de ellas están públicas. Y lo importante es que la ciudadanía conozca cómo estamos realmente, el nivel de deterioro que estamos teniendo en estos cuatro años. Y lo más importante, que hay que darle solución. Entonces, la campaña que nosotros estamos llevando a cabo es una campaña de hacer propuestas de solución a las problemáticas. La intención, bajo ninguna circunstancia, es dañar a nadie, sino que la ciudadanía pueda tomar decisión informada, hacer un voto consciente, porque después de estos cuatro años, los indicadores fundamentales muestran que no vamos por el buen camino. No hay continuidad de lo que se estaba haciendo. Mira, en la mayoría de las cosas no se le ha dado continuidad. Eso es grave. La mayoría de las cosas no se le ha dado continuidad. No solo por este gobierno, sino el gobierno que sea, que no le dé continuidad a las obras. O sea, hay un desperdicio muy grande. Así es. Yo soy de las que digo que tenemos que garantizar la continuidad del Estado con aspectos tan simples como el siguiente. El Hemocentro, que lo dejó prácticamente listo en Doña Margarita Cedeño, no se ha inaugurado después de cuatro años. La Ciudad Sanitaria, que tiene una infraestructura millonaria, prácticamente lista. Yo la visité hace dos semanas, que recorrí toda la infraestructura. Esos equipos se están dañando cuatro años sin terminarlo. El dinero perdido. El 911, que si bien está funcionando, escuchamos cómo la ciudadanía se está quejando, porque el servicio se ha deteriorado. Pasaportes, Anabel. Oye, eso no es ni siquiera continuidad, eso es retroceso. Retroceso que hay gente que dice en grupos en los que yo estoy, si tú le quieres desear un mal a alguien, dile que se te vence el pasaporte. Cuatro meses para una cita, cuando eso tú en 24 horas lo tenías y tú lo sabes. Además, de la fila que hay que hacer cuando te dan esa cita, es decir, una fila que tú horas en el sol, lo cual no dignifica al ciudadano. Entonces, no ha habido una mejora de los servicios públicos, sino todo lo contrario. Y ahí te quiero hacer un comentario, Anabel. Mira, hace unos meses la persona que trabaja en mi casa tuvo un accidente laboral. Se cortó y tuvo una emergencia y tuvo que ir a una unidad de atención primaria. Yo llegué a la unidad de atención primaria y escuché, nadie me lo contó, que ella como médico decía, me duele reconocer que en mi gobierno, porque soy perremeísta, es cuando se están comprando los peores medicamentos de la historia de la República Dominicana. Ella tenía temor de que incluso la jeringa que iba a utilizar para calmarle el dolor se rompiera. Entonces, eso lo escuché yo personalmente y ni siquiera pudo atenderla y tuve que llevarla a otro lugar. Entonces, ¿a dónde voy? Esa gente que va a los hospitales no sabe los medicamentos que le están suministrando. Entonces, es lamentable la situación que está viviendo nuestro país y es por ello que nosotros hacemos un llamado, un llamado a que la gente vaya a votar el próximo domingo. Pero si el 54% de la ciudadanía reconoce que nuestro país no va por buen camino, entonces esperamos que vayan a las urnas y sabemos que no van a votar por quienes lo están llevando por un mal camino. Porque imagínate, si en estos cuatro años no se ha hecho nada, nos hemos endeudado por 40 años, ¿qué le dejamos a nuestro país en los próximos cuatro años? Tienen que tomar en consideración cómo usted está viviendo, porque hay gente que la está pasando muy bien y otros la están pasando muy mal. Entonces, depende de cómo... Mi papá dice, no hay gobierno malo, depende de cómo le vaya a la gente, que es verdad, porque hay gente que piensa en ellos, no en el país. Y ahí está la problemática. Tienes toda la razón. O sea, que si te está yendo bien a ti, porque tú tienes un gobierno, pero ¿cómo va a estar tu vecino? Tu vecino va a estar motivado a hacer cosas que no iba a hacer por una situación económica, porque un hijo está enfermo, por eso es que después tú ves que se están robando, porque no tienen la forma de trabajar, porque el emprendedurismo aquí está en retroceso. Entonces, son cosas que tenemos que analizar, pero eso hay más. Perdón, ahí, como tú decías, la innovación viene picada también en los indicadores internacionales que vamos muy mal. Y me encanta eso que tú estás diciendo por lo siguiente. Hay gente que se está lucrando, que le está yendo muy bien, sin embargo, tampoco podemos pensar solo por ese que se está lucrando, que le está yendo muy bien, porque tiene un buen empleo ahora mismo. Porque a nivel país, la inseguridad nos toca a todos. A todos, eso es verdad. Cuando vamos al supermercado, nos toca a todos. La movilidad, aquí todo el mundo tiene que moverse en el tránsito, que cada día está más insoportable. Entonces, esos aspectos, el tema energético, el agua potable. Anabel, la cantidad de ciudades que yo estoy visitando que no tienen el servicio de agua potable, para mí ha sido de verdad deprimente ver las condiciones a las que estamos llegando en este momento, por lo que se requiere de una intervención urgente. Y eso es el 19 de mayo, yendo a votar. Eso es el domingo. Entonces, Zoraima, la mujer dominicana, esto es un programa hecho para mujeres y para la familia. La mujer dominicana que te está viendo a nivel nacional, Telecentro llega en todo el país, y también aquellas que están en la diáspora a través de Telemicro Internacional. Tú que eres una mujer, que la gente cree que tú eres rica, que tú naciste en cuna de oro, para que lo sepas, tú eres una mujer que te has superado. Por favor, exhórtale a esa mujer que se levante y vaya a votar, ¿y el por qué? Bueno, lo primero es, yo sí vengo de abajo, vengo de ser una mujer como tú, que primero fui madre a muy temprana edad, que me he formado pasando muchísimo trabajo, estudié en la universidad pública, que comí en el comedor de la UAS, y que de ahí, gracias al apoyo familiar y a ese deseo de seguir adelante, fui formándome en diferentes áreas. Óyeme, nosotros hoy estamos celebrando el Día Nacional de las Sufragistas. Así es. Es un derecho que hasta hace poco no teníamos. Aprovecha ese derecho que tienes de ir a votar por tu bolsillo también, por tus hijos. Sabemos todo lo que significa para una madre el futuro de nuestra familia. El próximo domingo se está definiendo el presente y el futuro. El futuro tuyo, el futuro de tu posibilidad de empleo, de tu posibilidad de seguir aportándole a tu nación desde los diferentes ámbitos en los que te encuentras, pero también el futuro de tu familia, de tus hijos y de tus nietos. Entonces, no dejes que elijan por ti. A muchos nos están haciendo creer que ya las elecciones están decididas, y eso no es cierto. Las elecciones las decidimos voto a voto. Cada voto es fundamental e importante, y te necesitamos. Ve el domingo, ve y vota por tu futuro seguro, por más empleos, por más estancias infantiles, por más seguridad en las calles, que no tengas que salir aterrorizada, o que cuando tus hijos se van de fiesta en la noche, tú tengas que hacer temor, como me pasa a mí, de si les puede estar ocurriendo alguna situación en las vías públicas. Entonces, contamos contigo, mujer dominicana, mujer que estás en el exterior, porque tenemos un programa de gobierno extraordinario, pensado yo de manera particular, que desde hace muchos años promuevo el desarrollo de la mujer para ti, que se llama Ellas Avanzan. Ay, qué bello. Con ángeles de la comunidad, donde vamos a estar remunerando a todas esas mujeres que se dedican al cuidado de sus adultos mayores, de sus niños, pero no solamente ángeles de la comunidad y las estancias infantiles, sino que vamos a tener oportunidades de emprender con financiamientos a tasas muy bajas, y un programa que se llama Deuda Cero, que yo no sé si tú lo habías escuchado. Sí, 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 sí. A mí me encantó mucho también la forma. El chichi seguro. El chichi seguro me encantó. Me encantó la forma de comunicar de Abel, porque le dijo, yo no soy un intelectual y no soy un empresario. O sea, olvídense de eso. Nosotros somos resultados, a vos. Y habló muy bien, me encantó. Yo quisiera, Zoraima, que la gente, cuando esté ahí con la boleta enfrente, sepa cómo es que va a votar por ustedes. Bueno, sabemos que ahora te van a entregar tres boletas. Una boleta que es para el voto a la presidencia, que tiene una P. Entonces tú vas a la casilla número dos. En la casilla número dos está el PLD, Abel Martínez. Ahí yo te exhorto a que puedas votar por nosotros. Y vas a tener dos boletas adicionales, una para el senador o senadora de tu conveniencia y otra para el nivel de los diputados. Obviamente, yo te estoy recomendando que siempre votes en la casilla dos. Primero, a nivel presidencial, posteriormente, por el senador o senadora de tu provincia. En el caso del distrito es Poromar. Exacto, en el caso del distrito es Poromar y en el Gran Santo Domingo, ya fuera del distrito, es Cristina. Es Cristina Lizardo. Así es, que vamos con la alianza R de rescate. Estamos rescatando, obviamente, la situación que tenemos en todo el territorio nacional. Para los diputados también, voten siempre en la casilla donde está el Partido de la Liberación Dominicana. Un solo diputado. Exactamente, un solo diputado que es el que te va a representar. Entonces, mi última pregunta, a modo de conclusión, ¿está preparada la República Dominicana para el 28 tener una mujer como Presidente de la República? Yo creo que la República Dominicana ha avanzado mucho, nos queda un largo recorrido, tenemos que seguir uniéndonos con sororidad, trabajar de manera conjunta, pero estamos mucho más cerca. Así que seguimos apostando a una mejor nación y a más oportunidades para las otras mujeres. Eso es verdad. Agradecerte de corazón que tomaras este tiempo para compartir con nosotros, con el público de Activando la Mañana y desearle todo el éxito el domingo, que la gente acuda a votar y que se vea esa fiesta de la democracia plasmada ya en la noche, que se sepa qué va a pasar. Que así sea. Gracias a ti por la invitación y si me escuchan un poquito, Ñata, la lluvia no paró nuestra fiesta en San Francisco de Macorís y después Montecritte y después de Acarre. Así que, pero miren, todo esto es por un mejor país por todos ustedes. Gracias, Anabel. Dios te bendiga mucho. Te quiero. Igual, amiga. Y gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.